Me cansé ya de repetirte, que estoy loco por ti Hasta que oí tu voz decir Hasta donde quieras yo podría llegar Solo con verte, devuelves a la vida lo que era muerte Rumpes mi calma, me pierdo en el meridio por fundir tus ganas Me arrojas a quererte sin control Si una vez tu me dices que te vas, que va a ser de mi No le veo sentido a mi vida, si tu no estas aquí Hoy, quiero soñar una vez más que estas aquí Volver a sentirte respirar dentro de mi Te fuiste tan rápido Adiós Encontré Tus recuerdos Son tus cartas Falsos versos Te esperé Y no me has vuelto a llamar Me estoy muriendo del dolor La estrella que alumbra mi existir Y no me has vuelto a llamar Y no me has vuelto a llamar